Música Estamos en cercanías de Cabildo, acá sobre la Ruta 51 Partido Bahía Blanca con Gabriel Elizondo, propietario de este establecimiento donde hoy estamos haciendo una jornada sobre pasturas Esta es una unidad demostrativa del INTA Bordenave de la Agencia Bahía Blanca que ya tiene una presencia hace rato acá Gabriel y queríamos que nos cuentes un poco con la gente de fondo mirando las pasturas ¿Cómo es el campo? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo lo trabajás con la familia? Bueno, antes que todo, gracias por hacerme esta nota Bueno, es un campo familiar, son 250 hectáreas viene de una herencia de mi abuelo se sigue manejando en familia, hacemos todo nosotros hay gente permanente aquí, que es la encargada, digamos, de estar recorriendo digamos, mirando y avisando y estando más encima de lo que son los animales Bueno, por motivos económicos que nos llevó a salir a buscar una u otra salida yo tengo un trabajo en veía y bueno, eso es lo que me dificulta la participación de estar todo el día en el campo que es lo que nos llevó como primer medida a pensar en hacer algo perenne cosa que nos sea mucho más fácil el manejo, lo que sea por tiempo Gabriel, estamos viendo las pasturas que tenemos en este caso de fondo mientras la gente incluso allá está trabajando seguramente la imagen lo está tomando están escuchando un poco cómo fue el trabajo ¿Por qué no nos contás cómo nació el vínculo con el INTA? ¿Cómo empezaste con la idea esta de meter las pasturas acá? ¿Para qué? Sí, bueno, en el 2006 me invitaron a una reunión una reunión de grupo Profan en ese momento bueno, en ese momento conocí a Carlitos y bueno, comenzó la relación primero de laboral y después fue un poquito más allá más de amistad y bueno, nos empezamos a contactar, a trabajar a buscarle otra salida porque en su momento el campo era se hacía, el 50% era agricultura el 50% ganadería siempre sobre ganadería basada en verdeo de invierno y verdeo de verano no había ni una hectárea de pastura bueno, hicimos muchos ensayos tratamos de buscarle la vuelta teníamos que nos pasábamos los de invierno de tres meses o cuatro de invierno dos meses seguro en la calle porque no teníamos forraje para la vaca la vaca siempre es flaca los índices de prenie eran muy bajos se hacía destete tradicional la agricultura había años que venían relativamente normal para los de la zona y años que no venía nada no teníamos nada de cosecha entonces de a poco fuimos tratando de buscarle la solución si bien no es nada nuevo lo que hicimos porque la pastura de Llorón es algo que tiene 70 años en la zona bueno, en esta zona no había no había campos ganaderos con pasturas y bueno, empezamos en el 2009 fue el primer ensayo que hicimos con Carlos con Llorón insistí a mí en probarlo en Llorón probamos cuatro hectáreas con un resultado muy bueno bueno, y que ahí como que teníamos el Llorón dijimos, bueno, ahora vamos a magnificarlo esto vamos a hacerlo a más escala y bueno, ahí empezamos en 2010 volvimos a sembrar Llorón sembramos Gropiro en 2011 incorporamos el sorgo negro y bueno, y ahora realmente elevamos la carga estábamos en una carga de 0,4 llegamos a estar 0,82 que para la zona es altísima y bueno, ahora nos estamos estabilizando la idea de estabilizarse en 0,7 y bueno, y hacer un esquema ganadero basado en 70% de la superficie ganadera es pastura previa te iba a preguntar justamente eso y recordar el porcentaje ese porque era importante arrancaste con muy poco porcentaje de pastura con nada y hoy tenés cuánto? hoy estamos en un 70% de la ganadería estamos en 120 y ahora al principio del 2014 ya llegamos a las 150 hectáreas en producción de pasturas perenne ya sea Llorón, Agropiro, Sorgo Negro y bueno, ahí hay un poquito de mijo perenne Gabriel también desde INTA se trabaja mucho con esto en este caso de la unidad demostrativa de mostrarle a la gente los resultados no en los campos experimentales del INTA sino en este caso de un productor de una familia como la tuya digo, ¿qué te pasa a vos cuando ves que vienen en este caso hay, no sé, 150 personas acá en otro momento hemos tenido más de 200 ¿qué te pasa cuando ves que vienen compañeros gente de tu misma edad que entran al campo y se encuentran con esto? me da alegría poder mostrar a la gente lo humilde que nosotros pudimos hacer con un esfuerzo más que nada porque no es nada más que eso una vez que la pastura, yo siempre digo lleva un año, un año y medio en lograrla, en tenerla en producción y en ese año lleva mucho esfuerzo porque tenés que olvidarte que tenés el lote hay que cuidarlo, fumigarlo lleva esfuerzo pero se logra y bueno, por eso ya te digo me gusta que la gente lo pueda ver que no es nada del otro mundo que lo puede hacer cualquiera lo puedo hacer yo yendo y viniendo con muchísimo más razón una persona que vive en el campo y por eso te digo me llena de alegría Gabriel, por otra parte también respecto de lo técnico que a veces hay como cierto rechazo a cuestiones que parecen muy técnicas digo, esto que se ha trabajado acá incluso con destete precoz digo, no es una cuestión excesivamente técnica requiere manejo y tiempo, ¿no? Exacto el precoz como el primer año que se realizó fue en el 2009 fue por una necesidad no teníamos la vaca realmente estaba muy mal no se iba a preñar estaba muy flaca y bueno, fue una necesidad decimos, bueno, hay que hacer el destete precoz porque no tenés otra salida en el campo no había nada y bueno, a partir de ahí como que lo tomamos como sistemático lo empezamos a realizar hasta el momento de la fecha siempre mejorando, ¿no? porque en el primer destete teníamos el medio lógico de cualquiera que hace algo nuevo ¿y hoy están manejando qué porcentaje de preñes? hoy estamos arriba del 96 lo que son vacas de plantel, ¿no? en inseminación estamos un poquito no llegamos al 60 si hace unos años a vos te decían que ibas a llegar al 96% ¿qué pensabas? no, se ha llegado años atrás se ha llegado al 96% pero han sido con años excelentes de buena lluvia que las avenas estaban muy buenas y los verdeos también entonces se ha llegado no es que fue algo pero ahora lo estabilizamos lo tengo todos los años si bien el destete lleva su tiene su tiempo tiene su manejo hay que estar el ternero nosotros un mes completo encerrado y estar arriba es mucho más fácil porque me lo gano en preñes, ¿no? y la vaca la mantengo todo el año en un estado excelente y por otra parte también esto recién agregabas el tema de la lluvia estamos en un lugar que hay que reconocerlo como es es una zona que es complicada y acá en los años malos han llovido 350 milímetros hemos tenido años de 900 pero bueno la estadística son los menos la estadística viene marcando que está lloviendo cada vez menos y lo que vemos lo que notamos que llueve muy dispar hay un momento que llueve de 50 milímetros que cada vez que pasa un mes y pico o dos meses que no llueve nada quizás el promedio a fin de año marque los 500 550 milímetros pero es muy dispar y por eso nos hace muy difícil tener una buena un buen verdeo ya sea de verano lo estamos logrando bastante bien pero de invierno se nos hacía muy difícil Gabriel y desde la humildad con la que decías que recibís a la gente con el humilde laburo que hicieron en tu campo ¿qué le podés decir al tipo que está mirando que ve esta pastura que dice yo no tengo esto en el campo lo podré tener qué le podemos decir como mensaje no sabría qué decir pero lo que digo que no es imposible con un poco de manejo más que nada se puede lograr no es nada imposible herramienta la herramienta que nosotros tenemos en el campo son herramientas antiguas que están sumamente amortizadas trabajamos con una herramienta convencional no tenemos directa se hace todo con la familia uno maneja el tractor el otro va detrás de la sembradora revisando que venga la distribución sea homogénea no hacemos nada que no haría otro productor por eso te digo que no creo que sea imposible no hay no no bien no 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 no